Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós, me dejaste hablando solo, un inmenso dolor, y las lágrimas que caían, lastimaban mi amor, eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón. Te vi partir, y a lo lejos, volteabas a ver, solamente te apurabas, llegar tarde con él, y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer. La noche aquella que te entregaste a mí, por primera vez. Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía. Cuando entré en mis brazos, tú me decías, que no lo querías. Y solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías. La batalla, ha quedado pendiente, porque yo regresaré, serás mía para siempre. La batalla, ha quedado pendiente, que fuiste mía. La batalla, ha quedado pendiente, que fuiste mía. La batalla, ha quedado pendiente. La batalla, ha quedado pendiente, que fuiste mía. Cuando entré en mis brazos, cuando entré en mis brazos, tú me decías, que no lo querías. Y solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías. La batalla, ha quedado pendiente, porque yo regresaré, y serás mía para siempre.